qué onda banda como anda este ok vamos a ir directo al grano este entonces ya vieron la miniatura el título solamente vamos a reaccionar este a skiddy toilet que los créditos son para dafuk boom esperen pero 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 para que los sigan para vivir qué pedo ahora sí ok empezamos fuertes estamos fuertes vamos a hablar creo que este vamos a hablar de qué cosas quiero lo que se fumó este la fuente para hacer la siesta o sea qué pedo que esa que salen dinodores what the fuck no mames hay más no ah bueno ya No, ¿vieron eso? ¿Vieron, vieron, vieron? Perdón ¿Qué empezaron? No Quien sea dueño de este inodoro Debe tener muy grande Espera, 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 ¿vi bien? A ver, a ver Este hombre, justo este hombre de acá, todo maldito Se convirtió en el espíritu ¿Vieron, vieron, 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 ¿Por qué suena la música de Star Wars? No mames, la de Merlina Guau, que a alguien se le ocurre jalarle la palanca, eh Bué Se enojaba Aló, what the fuck ¿Qué es eso? ¡Ah! Espera, 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 espera Espera, espera 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 ¿Está diciendo que hay hombres cámara acá? ¿Hombres cámara? Espera, ¿en serio que el humano restante puede que el se quive y dominar el mundo? ¡Hay hombres cámara, what the fuck! Bueno, que empieza la guerra Espera Espera ¿Vieron las manos de este... El hombre que estaba grabando Quizás seamos la perspectiva de un hombre cámara, ¿no? Ya, por favor, cállense Ya, por favor, cállense Ya, por favor, cállense Vandalismo épicamente Vandalismo Vandalismo Se lo comió No ¿A qué sabían? Gracias bro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Me estás cargando! ¡Tira rayos láser! ¡Un niño rató sobre mí y voló un auto con su rayo láser! ¡No! ¡Ahora sí no! ¡Ahora me voy a generar! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Señor! ¡Señor! ¿Cómo se la...? ¡Señor! 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 ¿Cómo le van a poner un arma ahí? ¿Cómo le van a poner un arma ahí? Póngale la cabeza en la frente ¡Pero no le pongan un arma ahí! ¡Hazte paso! ¡Le van a hacer escritorio! ¡Fuera de contexto! ¡No! ¡Pero no le va a poner un arma ahí! ¡Hazte paso! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Lo mataron! ¡Ahorita! ¡Uuuh! ¡Bajaron! ¡Quieta! 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 a ver, a ver, a ver un obra de prisión en serio esta en evolución vieron que decía papapoy miren, 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 bababoy bababoy sigo vivo ahhh, mandarme un señor no, 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 no había esquivito ailes araña, no siguen peleando, no un esquivito de militares ya cuantos esquivis hay un titán cámara bien, like like lobul, lobulperi, lo, como se decía? luego lobulperizó no sé cómo aplauso aplauso ay, no vamos no eh, no eh no, amigo íbamos ganando te hiciste el marica no, dale, loco ella volvió me iba a perder ay, no están entrevistando, ¿no? no, no entienden nada es inútil ya que lo único que dicen es escribiri, 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 escribiri ¿por qué? escribiri, escribiri, escribiri anátalo ah ah dale, deja que escribiri, tole, 22 ay, Dios no, me estás cargando lo es, ya no, me va a matar ¿por qué no fueron al gimnasio? eh, eh, what the fuck 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 lo están reparando eh, what the fuck ¿por qué huyen? no, para su casa lo están mejorando y reparando no, 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 no tomá tomá ay, no, 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 no otra vez no 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 hombres parlantes Báilen muy bien Hombre, es parlante Me estás cargando, amigo Una nueva raza, piola Y Vitoile 25 A ver, chico A ver, ¿qué sonido? ¿Se lo pone? ¿Se imaginan que le ponía Música de cuno y se moría Lo de Skibidi Toma Toma Patada Ahora, amigo Pero estos Están sobreviviendo Es como un ataque zombie Vamos No, 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 no No Acá, lo negro Un titán Speakerman Speakerman Un titán parlante ¿Es en serio? ¿Es en serio? X Bueno, nos vemos uno más Y cortamos No, loco No veo nada De Skibidi están escomidísimos Ya que están muriendo todos Vecino Me da el azúcar Vecino Bueno, gente Acá termino el video Espero que les haya gustado Si están enojados conmigo Porque reaccioné a la mitad De los capítulos Es porque Si hago un video Reaccionando a literalmente Todos los capítulos Porque miren 27, 28, 29 30, 31 32, 33 34, 35 35, 35 36, 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 49 episodio Tiene esta cosa Así que reaccionamos A la mitad Para que nos aburran Sin más que decir Yo me despido Soy Axel Fuego Y con este Que me está pidiendo Like Denle like Porque no sé Porque esta cosa Tiene Como Un millón De visitas Bueno Y bye bye Bye